Mieres ojos, cada letra de su nombre narra la historia y la magia únicas. Milenios de civilización, encuentro entre dos mundos, cruce de caminos, símbolo de emoción, innovación en arquitectura y arte, corazón que palpita en nuestras tierras, océanos y cielos de un azul puro. Esta es la marca de tu país. México, vive hoy, vívelo tú. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!